¿Qué es la situación de la salud de las personas? ¿Qué es la situación de la salud de las personas? La situación de la salud de las personas es una situación gravísima. La migración se está multiplicando a los países vecinos debido a la emergencia que se está viviendo en Venezuela por la falta de medicamentos y alimentos. Y la situación de nutrición se está capando de las manos, que están poniendo en riesgo la vida de casi 300.000 niños en Venezuela. Yo creo que la situación de nutrición de los niños es una de las partes más alarmantes que estamos registrando. La situación de las personas con condiciones de salud crónicas, que están todos sentenciados, todas las 300.000 personas por la falta de medicamentos, sentenciados a una muerte silenciosa. Y lo otro, la situación de los hospitales que cada día es de programa. El gobierno está jugando un papel a negar cualquier situación de emergencia en el país. Y cada vez que hace esto, lo que hace es crearle una situación gravísima a la población venezolana, no solamente en su salud, sino a nivel psicológico. El daño que se les está causando es muy grave. Bueno, dicen e insisten como política de Estado a negar cualquier situación de emergencia humanitaria, pero lo que están haciendo es daño a la población. Ellos saben que no tienen la capacidad de solventar esta situación porque no tienen las herramientas necesarias y no tienen los recursos.